La recuerdo todos los santos días de mi vida. Yo siempre pensé que era una etapa desafortunada, desgraciada, pero que íbamos a volver a estar juntas. Pues ha sido muy difícil, es una ausencia que nunca se va a sanar. Hace 50 años, la guerra golpeaba fuertemente a Colombia. Desde entonces, cada etapa de la historia de nuestro país ha traído consigo un enfrentamiento diferente. Pero a su vez, personas que han decidido tener como propósito en sus vidas contribuir para encontrar la paz. Una periodista nata, ella lleva el periodismo en la sangre, el olfato periodístico. Los consejos de redacción con Diana Turbay nunca se me olvidarán, porque oía opiniones, abría el debate y tiraba línea. Su profesionalismo, su rigor, su carácter, que lo tenía. Pero una mujer con mucha claridad a la hora de tomar decisiones, una mujer vertical y comprometida. Diana Turbay Quintero fue una periodista con vocación de servicio a los demás, que desarrolló una exitosa carrera profesional de casi 20 años. Si yo tuviera que describir a Diana Turbay con una sola palabra, diría esto, carácter. Yo diría una persona muy tierna. Intensa. Muy humana, muy sensible. Única y original. Única y original. La paz siempre estará vinculada a la vida y el nombre de Diana Turbay, porque su vida y su nombre siempre estuvieron vinculados a la paz. Maestra la paz. La paz siempre estará vinculados a la paz. Para vosotros. Gracias.